Sumer of Mara es un juego indie que permite disfrutar de un verano de aventuras inolvidables en un archipiélago paradisíaco lleno de secretos, personajes carismáticos, exploración y una rica historia que te tocará el corazón. Hablemos un poquito de la historia de Sumer of Mara. Sumer of Mara nos cuenta la historia de una pequeña niña llamada Koa, que es encontrada por una abuelita llamada Jayahaku en un naufragio. Salvada y criada por esta, al poco tiempo desaparecerá y nos tendremos que embarcar en un viaje donde aprenderemos sobre el mundo de Mara, descubriremos qué sucedió con la abuelita Jayahaku mientras conocemos la historia y los misterios del mundo de Mara. En medio de estos conoceremos a personajes variados que nos ayudarán asignando tareas que nos servirán para mejorar nuestra isla y obtener lo necesario para completar nuestra búsqueda y obtener respuestas. Si hablamos de la jugabilidad de Sumer of Mara, es un juego que permite al jugador desarrollar su entorno mientras juega. En el podemos destacar diferentes elementos que lo hacen muy atractivo. Su crafteo nos permite obtener objetos que son necesarios para avanzar en la historia, como para relajarnos en nuestra isla granja paradisiaca. Como tal, está bien diseñado para que le sea fácil al jugador adaptarse a usarlo. Es fácil verificar qué es lo que se necesita recolectar o tener para poder conseguir ese ítem que le está haciendo falta. Su farming está a la altura de cualquier juego de farmeo de este tipo y género. Su toque personal, entre cuidado de la isla junto con la exploración, está bien cuidado, tal cual que puedes irte de la isla y dejarla cosechando hasta cierto punto y en tu viaje puedes encontrar ítems de apoyo para recuperar ese tiempo que pierdas mientras estás lejos explorando. Por su parte de la crianza de animales, es un poco diferente a cualquier juego porque para obtener los animales no es como se hacen en otros simuladores de farming. Comprar uno y van saliendo poco a poco mientras los van cuidando o criando no funciona de la misma manera. Por el contrario, se ve sumamente ligado a que viajes por el mundo de mar encontrando cajas con estos animales en el archipiélago y que viajen contigo mientras no llegues a tu isla. Algo bastante interesante para este juego. Ya estando en ella automáticamente se asignarán a su ubicación designada, ya sea un pollito, un cerdito o una hermosa ovejita. Moverse por el mundo de Mara es tan divertido como estar en tu isla en modo ganjero. Esto es debido al medio de transporte, el cual será un barco que como todos los demás ítems o elementos de tu isla iremos mejorando mientras avanzamos en la historia. Con él visitaremos todas las islas de Mara conociendo e interactuando con diversos objetos en el mundo como con sus personajes. Si hablamos en la calidad gráfica de juegos, Zuber y Mara nos presenta un apartado gráfico definido y caricaturesco. Permite que el espectador quede maravillado. Los elementos visuales en los personajes están bien cuidados. Cada personaje representa su personalidad y rasgos característicos. Además, nuestro personaje tiene diferentes atuendos que puedes obtener en la aventura por medio de ciertas misiones, que lo harán personalizable y que te sientas más a gusto a tu sentido de moda. El mar de Mara está diseñado de tal manera que sus colores, flora y fauna varían según la zona donde te encuentres. Esto le da un toque de personalidad único además de un atractivo visual que desear ver con cada isla que vas descubriendo. El clima, el día y la noche, otro apartado bien cuidado y que te permite saborear lo que es vivir cerca de una archipiélago. Como tal, el día es lo que más usaremos para el farmeo, es decir, para poder avanzar en la creación de elementos. En la noche, por lo tanto, es mejor para explorar el mar. Podemos admirar el cielo nocturno con grandes estrellas, una luna hermosa y un cálido clima. Además de recolectar objetos que son más viables por la noche en el agua, en cuanto a los climas, hay dos tipos, el despejado soleado y el llovioso, además de algunos particulares en algunas islas por consecuencia de la historia o diseño, aunque se echen falta algunas otras estaciones. Por su parte, el rico sonido que esta aventura nos presenta, en el apartado sonodo podemos destacar sonidos específicos para cada personaje, dependiendo de su personalidad o dependiendo de la misión dentro de la historia que te encomienden. Los temas musicales van desde los más hermosos, como la canción que están escuchando de fondo, hasta otras un poco más acorde a la situación, pero siempre con esa impresión que permite que el juego te atraiga dentro de éste. Por su parte, los sonidos de los elementos del juego como herramientas, menús y demás elementos usables dentro del juego están bien definidos y aportan ese extra dentro del juego. Como innovación en cuanto a su originalidad, con respecto a los otros juegos del mismo género, puedo decir que me ha llamado la atención que en vez de centrarse solo en plantar y cosechar, además de la crianza de animales, agregan la plantación de diferentes frutas tropicales, siendo éstas además de los viajes en el archipiélago, los más destacados del juego. Mi opinión personal es que el juego es muy bueno, me parece una variante buena a muchos juegos con mecánicas semejantes, debido a los elementos de vivir en una isla, visitar otras, me parece excelente, te da esa sensación de decir, quiero ver qué más hay allá del horizonte. Explorando desconocido, las experiencias con los NPC que te ayudan por medio de misiones avanzar y obtener mejoras para tu isla es bastante buena, me gustaría que en una futura versión, esto estuviéramos propia y no los típicos diálogos que tenemos ahora. Eso estaría muy bien, pero tampoco es que esté mal, si tengo algo de que quejarme sería que no hay en la versión inicial que jugué, viajar rápidos a otra isla, se echan en falta debido a la gran distancia que hay entre una y otra, y eso te hace un poco cansado del juego, pero te lo recompensa con el sistema de crianza de animales que ya mencioné en líneas arriba. En fin, el juego se ve que fue hecho con mucho amor y agradezco a los autores por permitirme jugar a este maravilloso juego y vivir una fantasía viajando a través del mar y conociendo islas, personajes y una historia bastante interesante. Espero con mucha ilusión probar algún juego futuro de ellos. Como nota adicional, después de haber dicho estas líneas, la calificación por jugabilidad sería de 10, la calificación del gráfico sería 9, sonidos 8 y por su innovación considero que está en 9. Un muy buen juego para poder comprar y jugar tanto normal como en familia. La versión que analizamos es la versión de PC, nos faltaría probar quizás la versión de Nintendo Switch y ver qué tal le va. Yo soy Vir, me despido, no sin antes decirles muchas gracias.